¿Cuál de palabras bastaron para prender el fuego? ¿Por qué tan sola si yo estoy pa' ti? Déjate besar y deja que la noche fluya Tú quieres mi boca, yo quiero la tuya Que en mi cama todo con tuya Déjate besar y deja que la noche fluya Tú quieres mi boca, yo quiero la tuya Que en mi cama todo concluya Déjate besar y deja que la noche fluya Jexian es un artista que ha conquistado el mercado italiano con el single Déjate besar En esta canción que está en el número uno de las listas de ese país hay colaboración de Alexis y Tido Este intérprete boricua de música urbana está ahora en la costa oeste de los Estados Unidos Para promocionar el video que acompaña a Déjate besar y para hablar de su nuevo single En el que trabajó al lado de Farruko En nuestros estudios de la Gran Manzana recibimos a Jexian ¿Qué tal y saludos? Desde Nueva York Jexian ha llegado a la Gran Manzana con grandes noticias ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Muy contento de estar aquí Estuve leyendo tu historia y me llama mucho la atención que desde pequeño tú empezaste a escribir Pero como a escondida sin que nadie supiera Inspirado en Rhythm and Blues, en Reggaetón, en Ritmos Internacionales ¿Qué artistas específicamente tú recuerdas que hayan sido como fuertes en inspiración ahí? Mira, yo, si hablamos de Urbano, la inspiración más grande es Don Omar, Daddy Yankee De este servidor Ellos son la... el Michael Jordan y el... ¿Entiendes? Los nombres duros Sí, no hay quien pueda reemplazar a Daddy Yankee Y es una figura grande que admiro muchísimo Me encantaría hacer tema con él Fue una influencia súper grande Y Don Omar ni se diga Don Omar es un vocalista El mejor vocalista para mí de Reggaetón es él Y esa ha sido mi influencia grande así de Don Omar, Daddy Yankee De... me gusta mucho la salsa Mucho, mucho, mucho Yo escucho mucha, mucha, mucha salsa vieja De los, de los salseros viejos de Puerto Rico La salsa clásica, claro Héctor Lavó, Maelo Rivera Yo escucho mucha, mucha música de eso Te estoy diciendo a diario ¿Y en cosas de hip hop y anglo? Sí, no mucho En español ¿Ah, sí? Es inspiración como Tempo En un momento fue, fue una inspiración para mí Este... Teo Calderón Teo Calderón en un momento que yo era su fan No, no entiendes Lo iba a ver y todo Y con esa gente fue que ella aprendía a rapear Claro A cogerla, a adaptar lo que llamamos nosotros flow Y la otra razón por la que te tenemos aquí hoy Es otra asociación Hiciste esta con Alexis y Fido Que ya, o sea, todo un éxito en Italia Y aquí, obviamente, nada la va a detener Y desde que te comí con Farruko ¿Cómo fue estar haciendo ese trabajo con él? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cuál es la historia de esa canción? Con Farruko fue bien, bien chévere Porque coincidimos en un estudio Un estudio de grabación Él llegó, habían varios artistas Y él estaba Él grababa ese día Entonces aprovechamos la... Ya nos habíamos conocido en varios estudios ¿Cómo está? Ya sabíamos quién era quién Entonces tuve la oportunidad de enseñarle algunos temas Para que escuche y me dé tu opinión Y le puse un tracklist de varios temas Y le gustaron como cinco De los que le puse Y como él está tan envuelto en la ola del trap Que él va a sacar el disco de Traficante Pues él me dijo Él mismo fue el que escogió el tema Él me dijo Este es el que vamos a hacer Este es el que me gusta Y escogió ese Ya estaba hecho Con puesto y todo Con la pista y todo La hizo el productor de Santana El Golden Boy Que tiene muchísimos de trap En estos momentos El productor que... El trap está fuerte, ¿no? Está bien fuerte Está bien fuerte ¿De qué trata estas canciones? Eso mismo Desde que te comí Está... Está picante Es la consecuencia de lo que pasó Sí, sí, sí Desde que pasó eso Tú no eras igual Yo tampoco Entiendo Maravilloso Oye, pues muchísimas gracias Por venir acá Pero no te puedes ir Sin contarnos Que viene ahoritica Labores de promoción de esto Y me imagino que va a venir Un video para la canción Eso es correcto Estamos trabajando Ahora mismo El tema se lanza El viernes 26 De mayo De esta semana Y ya estamos Craniendo las ideas Las ideas Repartiendo ideas ¿Qué te parece? Nos vamos por aquí Nos vamos por acá Para hacer algo bien chévere también Y... Y estamos en... Ahora mismo La etapa es Desde que te comí Focus totalmente En ese tema En ese single Porque yo sé que a la gente Le va a gustar mucho Cuando salga el video Te esperamos acá Amén Qué bueno tenerte acá Muchas gracias por compartir Tu tiempo con nosotros Un placer siempre Ya saben Jexian Es un nombre La música urbana Que llegó para quedarse Y detrás de este nombre Hay muchos años De preparación Por ahora Esa es toda la información Desde Nueva York Continúen ustedes En nuestro centro internacional De noticias Gracias Porque tan sola Si yo estoy pa' ti Dejate